La impresión es emoción, entrañable, amor, cariño, esta cosa realmente maravillosa que no es la épica de un pasado, no es la épica que nos hizo vibrar con el triunfo de la unidad popular y nos hizo impactarnos con el golpe de Estado, no es la búsqueda de una familia, la búsqueda de una nieta, en búsqueda de su abuelo, de tratar de encontrarlo desde el punto de vista de la familia, no solamente de la política, este político realmente maravilloso, pero este encuentro familiar, esta búsqueda por esas fotos, por esas cosas que a veces uno no las aprecia, pero dentro de eso está el amor, el cariño, el recuerdo y una familia que sufrió, sufrió ausencia, sufrió penas, sufrió dolores y a mí me parece eso una cosa maravillosa y con un sentido de humanidad, no sé, a mí me emocionó mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.